Vamos madridista, un saludo grande amigos, acompáñame en el Tour de la Obra del Santiago Bernabéu Si te gustan mis vídeos, suscribe, dale me gusta, déjame un comentario y activa las notificaciones Hasta pronto madridista, a la Madrid Buenas noches amigos He pensado para hacer un vídeo de noche a ver como se ve nuestro estadio de noche La última noche antes de la tormenta, después de 560 días, vamos a volver al estadio A nuestra casa Como no tengo la tranquilidad, estoy muy nervioso para el día de mañana Pensando a darme una vuelta, a ver como se presenta Mucha tranquilidad, mucha tranquilidad El estadio está muy tranquilo Está esperando su público Está esperando Sus fanáticos Sus seguidores Aquí es fantástico Se ve espectacular Qué bonito, qué bonito Y ahora que están en obra Se ve así Imaginaos cómo van a estar después de la obra Mañana 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 Será el día Estamos por la calle Concio Espina En el fondo sur Por aquí entraré yo mañana Al estadio A ver A nuestro Real Madrid Yo tengo muchas historias con el estadio Tengo casi 6, 7 años 6 años Creo Yo no me acuerdo justo 6 o 7 Desde cuando Vamos Muchas noches aquí Preparando Para los partidos Importantes De la Champions De la De la Liga Para los clásicos Tengo mucho 6 años No se tiene seguido Desde Cuando no he fallado Solo cuando Al principio Estuve un poco Enfermo Cuando Ganamos la Champions De Lisboa Un poco más Enfermo Poco a poco Porque A la Champions De Lisboa Me tomaba Pastias Vamos Con el puño Para aguantar Los dolores Mis compañeros Decían Este cabrón Se van a morir aquí Me decía Como siempre Me he preguntado ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el Mariano? O sea No pasa nada Tranquilos Que yo estoy bien Estoy bien Y se te vas a morir Cabrón O sea No pasa nada Me muero feliz Y hemos ganado ¿No? La Champions Estamos en la plaza Sagrados Corazones Mira Que vista espectacular Tenemos aquí ¿No? El estadio más bonito Del mundo Va a ser este estadio Acá en obra Está bonito Acá en obra Estamos En la plaza Con mucha historia Donde Pero ahora Como no se puede Donde se Recibiría El autobús De los jugadores Pero Ahora Con la Con esta Pandemia Que estaba a punto De decir Una palabrota Que ya Estamos todos Altos Seguro No vamos A estar aquí Para Recibir El autobús Aparte Que las normas Del estadio Vamos a estar Separados Por la norma De seguridad No se puede Comer Ni fumar Ni nada En el estadio Tiene que estar Ahí como Muñeco No se Si estaramos Capaz De cantar Mucho Con la Macaría Aguantar Dos Tres Canciones Seguidas Así que No se Y por eso A mi El Madrid Me ha dado Vamos Mucha Alegría Mucha Felicidad Mucha Muchos Momentos Únicos Que seguro No va a Vivir Otra vez Y me alegro Y estoy orgulloso Que he podido grabar Esta obra Para llevarlo En todos los Rincones del mundo Porque el YouTube En YouTube Vamos Se ve en todo el mundo Y me siento muy orgulloso Que puedo hacer esto Para el mejor equipo del mundo Sobre todo Hombre Esta Es algo Vamos Es algo Espectacular Alucinante Es una barbaridad Son cosas que ha pasado Cambios rápidos Y muchas cosas Y vamos a seguir Estoy a por la calle Padre Damián Lateral este Mucha tranquilidad A esta hora Es la Once Y ocho Nueve minutos De la noche He preparado este video Para vosotros Para tener algo A la primera hora De la noche Delante del estreno La La vuelta La vuelta Después de 560 días En el estadio Santiago Bernabéu Mucho tiempo Por lo menos Para mi A mi me ha machacado Esto Muchas gracias A todos Que Visita En mi canal Si os gusta Los videos Subscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa Las notificaciones Estamos ya A la Tore De A la puerta 55 Verá Que es bonito Mañana Mucho lío Por aquí Con los Aparcar Los coches Mañana Vuelve El lío Ay que bonito Ay que bonito Como les estaba Contando antes Que tengo muchas Historias con Con este equipo Con este estadio Bastantes viajes Y por eso Digo que Os digo Que a mi Este club Este equipo Me ha dado Muchos 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 Momentos De alegría Y felicidad Y vamos En palabras En teoría No lo puedo decir Busco Palabras Pero Que no No sé No tengo palabras Para exprimir Todo Para contar Todo Lo que siento Es sobre este equipo Espectacular Estoy llegando La esquina De la calle Padre Damián Con Rafael Salgado La esquina Lateral este Con el fondo norte Qué tranquilidad Qué tranquilidad Es ahora Y mañana Wow No digo nada Que van a estar Por aquí Alrededor del estadio Reporteros Televisión La media Para ahí Para allá La gente Para arriba Para abajo Vamos Y eso me encanta Es algo que Ya no He visto De mucho tiempo Es como Es vida Es vida Cuando hay mucha acción Mucho movimiento De gente Es como Vivir Eso se me deja vivir Ya vas a notar La tensión Los nervios Las emociones Antes del partido A ver ahí Mucha gente Vestida De blanco Con bufandas Camiseta De nuestro club Con mucha alegría También Estoy encantado Que me voy a ver Con mucha gente Después de 560 días Amigos 560 días Voy a encontrarme Con mucha gente Que no he visto De bastante tiempo Eso También me da Mucha Mucha Alegría En mi corazón Estamos ya Frente a la torre Sí Mirar 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 Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Espectacular La última noche De tranquilidad Del estadio Empezamos El lío Desde mañana Vamos a pasar Mucho tiempo Juntos Otra vez Amigo Estadio Santiago Bernabéu Vamos a estar Juntos Otra vez Después De tanto Tiempo Es el vídeo De la noche Es algo Es espectacular Hay que verlo Míralo Hasta el final Es espectacular Muchas gracias A todos mis Seguidores Y a Futuros Seguidores Si tienes Alguna pregunta Escribe Y vas a recibir Tu respuesta Si te gustan Mis vídeos Suscribe Dale me gusta Deja un comentario Y activa Las notificaciones Vamos Vamos Madridista A la Madrid Deja un comentario 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 ¡Gracias!